La agencia rapera va a tener mucha literatura y también va a tener un nuevo cabulario Esa es la voz Mejorará en cada competencia No tengo una niña de discípula Le dano a Sony y hay muchos videos de evidencia Pero el rap no es competencia El rap es guerra, el rap es sentimiento Por eso le pido el consentimiento Para comenzar con su hija ya el entrenamiento Es una castraba y no es así Me entiende mi pana que yo no Si Te puedo dar el ejemplo de mi falla Que él me estudió pero es artista Y ama así y es feliz Pero la felicidad no lo estudio No le recomiendo que la saquen del estudio Porque yo no lo oculto Para ser un rapero bueno También tiene que tener el cerebro oculto Para que todos los estados colores Yo les puedo enseñar si me jodan los profesores Llegan con los honores Con la desconsciencia Y también nos aprende de nuevo Aprende de valores y también de los errores Él dice que los mejores profesores Pero yo le recomendaría a su hija que hasta el rato Última La segunda ronda ¡Pokemones! Ok, va a ser con Pokémon Ok, listo Ok Ok, señores, listo Cuatro por cuatro, tres entras Correcto Empieza y termina Correcto Quiero ver las manos arriba Y si yo digo callo, ustedes dicen pelea ¡Callo! ¡Pelea! ¡Callo! ¡Pelea! Esta es la granja Vamos, vamos, muchachos Quiero ver las manos arriba, señores ¡Haztú! 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 ¡Mano hasta arriba! ¡Mano hasta arriba! ¡Vamos! ¡Se lo damos en tres, dos, uno ¡¡Tiempo! ¡Mano en cualquier plaza! ¡Porque puedo! ¡Porque tengo tanto ingenio que te cumplo tres decenas! ¡Sí! ¡Lo vieron! ¡Estaba llamando a Seba! ¡No puede con Exploit! ¡Que está cagando de miedo! ¡No! ¡Porque esa te las piensas! ¡Escúchame, mírame con atención! ¡Porque Exploit comienza! ¡Sí! ¡Porque yo vengo con fuerza! ¡Esto es freestyle! ¡Puedes competir con mi enemigo o viceversa! ¡Ay! ¡Se veía esa iniciativa! ¡Pero lamentablemente, hermano! ¡Ya te quedaste del lado! ¡La ironía es de la vida! ¡Porque yo te apoyaba! ¡Pero soy la razón de que quedes estancado! ¡Ay! ¡Pero este tipo que lo oye! ¡Hablando de Sebas! ¡Qué oye! ¡Porque yo no estaba hablando con Sebas para que se viniera a mi lado! ¡Lo están nombrando para el que te apoye! ¡Oh! 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 Dime que vale más si es con esfuerzo y con disciplina! ¡Oh! Y yo lo hago pelazo Porque se nota que, hermano, que suena el tic-toc ¡Sí! ¡Eh! Iba corriendo hacia su brazo Y él es el primero que significaba los pilares del discote ¡No! ¡Oh! 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 Para que tú entiendas, yo a él le doy la mano ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Oh! ¡Muchas gracias! Un aplauso a los ogimones, muchachos! ¡Comes! ¡Euro! ¡Ah! en esta tercera ronda 4x4 a Sandy señores si yo digo callo ustedes son pelea callo manos arriba quiero ver el apoyo de cada uno de ustedes vamos 3,2,1 tiempo no te conozco yo pero ya te quiero porque se ve que eres un verdadero rapero pero me dicen carantino porque en este 4x4 me pongo carnicero no te quieren pero yo te mato sumen más otro campeonato que se sienta el puto colombiano y traigas el sica pero aquí te matemos a punta de sicarias no te decís cariaco pero yo lo arranco de raíz tú eres malo fris yo te gano más de ser cariaco infeliz eso maltrato muchos años a mi país eso es mi suerte eso es mi suerte mi pana hoy en día me siento muy fuerte le traen el forestal a la gente que no te conocía siguen sin conocerte pero me conocerán desde ahora yo necesito una de mis horas para que entiendas arrogante yo solo necesito mi voz para romper el parlante esto es plancha pero no ha sido un parlante él dice que está en un escenario donde se sienta a poner y después dirás todo lo contrario que yo no lo hable del dinero para que tú entiendas ahorita desintegro me habla de la plancha pero soy el capitán del Perla Negra ahora vamos a tener un nuevo rey porque era el peonero, el pirata, pero todo el mundo se acerco y listo par de él ok señores la primera ronda que fue por situación a la cuenta de a la cuenta de 3, 2, 1 en la segunda que fue por pokemones a la cuenta de 3, 2, 1 y la tercera señores a la cuenta de 7 6, 5, 4 3, 2, 1 queda campeón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!